En Sonzón se realizó el segundo Consejo Territorial de Paz. Diferentes organizaciones de víctimas y sociales se reunieron para finalizar y concluir las actividades del año. Los Consejos de Paz son una asamblea de diferentes organizaciones que tienen asiento en el municipio y que propenden por la estabilidad pacífica dentro del territorio municipal. Entonces dentro de esta asamblea, que es la segunda asamblea anual, quisimos entonces exaltar el reconocimiento a líderes, lideresas y organizaciones que han trabajado ampliamente por los derechos humanos. Entonces hoy en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos hicimos este merecido reconocimiento a estos líderes que en el municipio de Sonzón han hecho un trabajo muy valioso en el mismo tema. Digamos que cada uno de nuestros colectivos como tal, pues hemos hecho diferentes acciones en el municipio que van en pro de los derechos humanos y más pues nuestro colectivo como tal que habla de memoria en el cual pues hemos hecho varias actividades del municipio, como ha sido conmemorar el 9 de abril, el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el 30 de agosto, el Día del Detenido Desaparecido, el 25 de noviembre, el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, hemos hecho un foro en el municipio también con el apoyo de diferentes instituciones, un foro por la paz. Para quienes hacen parte del Consejo de Paz, este órgano es fundamental para garantizar la estabilidad en el municipio y además promover la defensa de los derechos humanos en Sonzón, de ahí que se busque fortalecerlo para el próximo año. El año entrante queremos fortalecer mucho más este Consejo de Paz, haciendo una sesión descentralizada en el Magdalena Medio y cumpliendo con las cuatro que realmente se dice la ley que se deben cumplir en lo corrido de un año. Pues muy contento porque se le hace hoy el reconocimiento a algunas organizaciones y líderes que han hecho parte activa de la creación de la mesa y del funcionamiento activo de la mesa y se conmemora a su vez entonces el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10, pero que se está haciendo hoy para aprovechar la asamblea como tal de la mesa municipal de paz. Entonces es importante fortalecer los lazos institucionales con las comunidades, con las asociaciones de base y esto pues es el mejor camino para seguir construyendo paz, que es lo que nos interesa y a lo que más le apostamos en el municipio. En realidad el Consejo de Paz es demasiado importante, no solo para el municipio sino para toda la subregión. Aquí se pueden tratar todos los temas de violencia que han venido atacando cada uno de los grupos poblacionales. Entonces si conocemos de primera mano la información podemos entonces acudir a cada una de esas organizaciones del orden departamental o nacional para atender oportunamente esas actividades y evitar la repetición de los actos victimizantes que se han presentado en este sector. El Consejo Territorial de Paz lo componen diferentes organizaciones civiles y además también está liderado por la administración municipal.